Tengo que brincar las blancas Con mi caballo el capricho Con mi caballo el capricho Tengo que brincar las blancas Tengo que brincar las blancas Con mi caballo el capricho Con mi caballo el capricho Tengo que brincar las blancas A mi fiesta llevo blancas Lleguen apretado al pichón Que vean muchas blancas No vas con ella relleno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Epa! 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 Voy a correr mi caballo La pista está concurrida La pista está concurrida Voy a correr mi caballo Voy a correr mi caballo La pista está concurrida La pista está concurrida Voy a correr mi caballo Van a ver que no les fallo Un trамbo es de mi vida Hasta que encuentre un buen gallo, basta y llego a presumir Gracias por ver el video